El nacimiento de un ser humano es el milagro más grande del mundo, es el momento más intenso de felicidad. Es donde comienza la vida. Sin embargo, se presentan momentos inesperados donde las situaciones no son tan favorables. La fundó la señora Irene Ruiz Peña, quien es la presidenta de la Fundación. Ella tuvo un bebito hace nueve años, esto inició hace nueve años. Su pequeño se llama Diego y él obviamente cuando nació, pues nunca los doctores me dijeron que tenía. Entonces así pasó prácticamente el pequeño 30 días en incubadora y obviamente pues tuvo muchas situaciones de ser pequeñito desde que se empezó a subir la viticulina. Tuve muchos factores. Entonces después, como fue pasando el tiempo, ella fue con pediatras y pues nadie le decía que era lo que tenía su pequeñito. Posterior, conocen a una persona que se dedica a dar terapias para que los pequeños que nacieron como un factor de riesgo mejoraran su calidad de vida. Ella se puso en contacto con esta persona, obviamente con su familia, su esposo, se puso en contacto con esta persona y a partir de ahí es de que ella empezó a trabajar con Diego. Un año después, obviamente después ella de hablar peregrinando y andar en busca a quien le pudiera apoyar, un año después se da cuenta que no hay lugares donde se pueda dar este tipo de tratamiento. Entonces junto con su esposo y junto con el programa que en aquel entonces estaba dando a la Universidad Autónoma Nacional de México, aquí en la ciudad de Querétaro, en el campo de Curiquilla, se montó lo que fue las salas para darle la terapia a los niños. En aquel entonces únicamente se daba lo que era el método Cátona. Aquí únicamente se daban las terapias y en Curiquilla se hacían los estudios de electroencefalogramas de audiometría y de resonancia magnética. Son estudios que se hacían a pequeñitos que tenían, que llevaban un protocolo. El protocolo significa que solo aceptan a ciertos niños con ciertas características. Hace aproximadamente 5 años más o menos la Universidad, obviamente ella ya tuvo como poder tener ellas sus propias instalaciones y como consecuencia nosotros se acaba el convenio. Entonces a partir de ahí nosotros quisimos trabajar y darles un mejor servicio a los niños. Aparte de incluir las terapias de intervención temprana, incluir ahora lo que era estimulación temprana. En estimulación temprana se trabaja lo que es, se hacen pruebas de desarrollo precisamente para saber si lo que hace el niño va de acuerdo a su edad. Y es a partir de ahí, o con ese método también, es a partir de ahí es donde saben cómo empezar a trabajar con un pequeño con estimulación temprana. Porque no nada más es llegar y ven, se traje a mi hijo de ella y hay que estar hablando, ¿no? Todo se basa siempre en pruebas. La fundación está ubicada en la calle de Motolina número 16, Colonia Cementario. Nuestro campo de apoyo, pues estamos abiertos a muchas instituciones que se dedican precisamente a apoyar a fundaciones por parte del gobierno. Ahí se meten proyectos de coinversión en los cuales también entramos. Tocamos puertas para cada una de las empresas y poder presentarnos y decir lo que hacemos, quiénes somos y cuál es nuestra finalidad. Ellos como empresa tienen lo que es una parte muy importante que es empresa socialmente responsable. Entonces tratamos de llegar por ese lado y ver porque incluso hay empresas precisamente que tienen ciertos programas proyectos para apoyar a fundaciones institucionales. Entonces, actualmente, ahorita estamos apoyados por DIP municipal. Es un convenio ahorita por seis meses. DIP estatal y DIP corregidora. Ahora, esperemos que se pueda apoyar a sus estados. Esos son completos con apoyo económico.